Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡WARFOYS! Bienvenidos a nuevo vídeo el día de hoy Vídeo que no tiene nada que ver con mi canal No me vais a ver jugar, no me vais a abrir cajas pero lo que sí que vais a ver es lo que he conseguido durante 4 o 5 años de compra-venta de objetos que se revalorizaban mucho para comprar otros que a la larga se iban a volver a revalorizar Prácticamente el resumen de todo esto es que con unos 30 euros que metí hace 5 años a día de hoy tengo más de 10.000 gracias a esos 30 euros Sé que suena un poco perturbador pero es así Bien, si fuera vuestro profesor de economía si fuera un tío que os quisiera meter dentro del pecho el cómo funciona todos los mercados del mundo os hablaría de la ley de la oferta y la demanda Resumen de la oferta y la demanda Yo quiero vender X objetos y siempre hay gente que los quiere comprar Eso es la oferta y la demanda Depende cuánta gente quiera comprar unos objetos más dinero costarán y depende cuántos objetos haya disponibles puede llegar a costar muchísimo más y muchísimo menos De hecho hay objetos muy feos que por haber pocos cuestan un montón de pasta Voy a daros una clase muy rápida de lo que es la oferta y la demanda en Counter Strike más el factor X que es como le llamo yo de esa cosita que tiene Counter Strike que hace que te puedas lucrar muchísimo en pequeñas porciones Esto es un mando, un mando de mierda un mando de plástico que tiene 4 botones para encender y apagar una luz, para cambiarla de color y ya está Precio de este mando vamos a poner que cuesta 1 euro Yo al día genero 100 mandos de estos y sin embargo hay 1000 personas interesadas en comprobar este mando yo lo pongo a 1 euro, se venden esos 100 y muchas de las personas, de esas 100 personas que van a comprar el mando a 1 euro lo están poniendo a la venta a 2 y 3 euros porque quedan todavía 900 interesadas en mi mando compra de la oferta, la demanda y la revalorización de los objetos ¿Pero qué pasa si yo todos los días genero 100 mandos como estos? Pues bien, llegará un día que quizá me quede sin material para crear más mandos como estos es decir, este mando en un futuro acabará muriendo no podré fabricar más, no porque no pueda sino porque no querré, no tendré los materiales para crearlo en la vida real existen siempre materiales para crear pero pongamos la situación de que llega un momento que no puedo generar más mandos de estos bien, cuando de repente de un día para otro yo deje de construir 100 mandos al día y pare pensad que todos los días habrá gente que se le caiga el mando al suelo y que se le rompa WTF? No se me ha roto, mantenemos el euro Pues bien, esto es el factor X dentro de Counter Strike aparte de la ley de la oferta a la demanda y bueno, esto funciona en las cápsulas y las pegatinas ¿Por qué en las cápsulas y en las pegatinas? Porque llega un momento que Counter Strike deja de dropear ciertos objetos y hacen que se revaloricen de precio ¿Por qué? Muy simple, como os he dicho yo vendo 100 objetos al día pero llega un día que dejo de vender esos objetos porque ya no los genero todos los objetos van a ir siendo de un bote enorme de objetos de 8.000 o 10.000 cada día van a ir quedando menos y menos y menos y menos y cuantos menos queden más gente habrá que los quiera tener así que el precio de estos objetos costarán un pastizal En primer lugar, mi inventario cuesta mucho más de 10.000 euros poniendo un ejemplo de que tengo una skin de casi 8.000 ya empezando por ahí es obvio que nos van a cuadrar pero vamos a hablar de lo que yo he conseguido con esta pegatina me costó 35 euros hace 4 o 5 años Bien, vamos a empezar Hace muchísimo tiempo yo decidí comprarme esta pegatina porque era la única pegatina de todo Counter Strike junto a la Hall son los únicos dos objetos que son amarillos son amarillos por una especie de problema que hubo con copyright tuvieron que cambiar la imagen y dejaron de fabricarlas es decir, esta pegatina del Ayudo del Amanecer como la estáis viendo no se puede conseguir de ninguna manera más que pagando por ella no te puede caer en un dropeo no te va a caer la cápsula que la contiene porque no existe esa cápsula es decir, las pegatinas del Ayudo del Amanecer que quedan en el mundo son limitadas y cada día quedan menos porque la gente las va pegando en sus armas ¿qué quiere decir? que a mí esta pegatina me encantaba la quería tener en mi inventario y me costó un total de 30 euros bien, vamos a llevarnos la sorpresa que es lo que pasó con esta pegatina de 30 euros muy simple yo la compré pues por aquí prácticamente cuando salió yo era completamente nuevo en Counter Strike me gasté 30 euros en una pegatina que yo quería tener pero es que además me jodió bastante porque mirando el mercado hace poco costaban 10 euros y dije bueno voy a comprar una a ver qué es lo que pasa en un vídeo de YouTube hace menos de un año os dije que comprarais si podíais pegatinas de estas que ya costaban 200 euros y bueno hubo un montón de gente que me hizo caso que compró alguna suelta 200 euros es una locura pero todo el mundo sabíamos que iba a subir ¿por qué? porque ya no se dropean ni cuantas menos queden más gente las quiere y más se revaloriza el precio gracias a la primera pegatina que compré de 30 he podido comprarme a día de hoy 3 pegatinas más a 300 euros más un montón de objetos que tengo en mi inventario nunca con lo que he invertido he comprado skins para jugar con ellas siempre ha sido reinvertido y eso es lo que ha hecho que de una pegatina de 30 pavos tenga más de 10.000 euros en objetos que son exclusivamente para vender y no para utilizar que es lo que hice con los 700 euros porque esta pegatina la vendía a 700 y pico euros hará como un año un año más o menos por aquí 720, 725 no me acuerdo en cuanto la vendí pero fue ese precio con esta compré un montón de cápsulas distintas que sabía que a la larga iban a valer muchísimo más dinero porque su precio iba a incrementar ya que no se dropeaban ponemos el ejemplo de la pegatina de Ivy Power holográfica de Colonia que recuerdo haber comprado muchísimas de ellas a 10 euros a 10 euros compré igual 15 o 20 sin embargo le damos a general por aquí vemos que costaban 10-12 euros alguna por aquí a 10 euros llegaron a costar 1 euro a día de hoy amigos esta pegatina si le damos a semanal se está vendiendo las más baratas pues a 100 euros lo que quiere decir que si compré 30 o 40 a 10 euros que eran 400 euros a día de hoy con esta pegatina tengo 4000 muchas de estas pegatinas las mantengo y muchas otras las vendí pues eso a 100 euros a 90 depende del día y esas las utilizo para comprar cápsulas de pegatinas que sé que a la larga se van a revalorizar un montón compré un montón de las de aspirante de SL1 Colonia 2015 reflectante de esto estoy hablando de hace 3-4 años estas cápsulas de pegatinas que también compré súper baratas también se han revalorizado un montón como veis costaban 1 euro pero es que a día de hoy ya se han multiplicado por 18 es decir por cada cápsula que tú compras que te costaba 1 euro has ganado 17 euros así que puedo decir que el tema de comprar objetos dentro de Counter Strike como inversión a mí personalmente me ha salido de perlas a la larga he podido hacer opening de cajas gratis todo el dinero de Skin Club lo saco vendiendo objetos y comprando dentro de Paypal es decir si somos un poco inteligentes podemos llegar a tener mucho dinero sin hacer tonterías muchos de vosotros estaréis diciendo que es que ahora hay que invertir porque claro hay un montón de pegatinas que a la larga pues cuestan un montón de dinero hace nada yo vendí una pegatina que me costó como 30 y pico euros y la vendí a 350 vendí una pegatina de Corona que es esta que estáis viendo aquí esta pegatina la compré como a 40 no un poco más como a 50 euros y la vendí hace dos semanas a 350 y algo o sea multiplicé otra vez su precio por 10 todas las skins de Counter Strike que se dejan de dropear a la larga acaban costando un pastizal pero que pasa con la mayoría de gente operación de Shattered Web esta que estáis viendo aquí la máxima operación de todo Counter Strike donde metieron un montón de cajas donde metieron un montón de pegatinas y donde por hacer misiones te daban pegatinas y cajas a tu D-Play por todos los lados bueno pues la gente como se las daban gratis las vendían y al venderlas hicieron que dentro del mercado de Steam hubiera millones de pegatinas del mismo lo que quiere decir que hay tantas que la gente no las quiere porque no son nada exclusivas ¿qué pasó de un día para otro con la colección Shattered Web? dejaron de dropear absolutamente todo tanto cajas como pegatinas como de todo entonces yo durante todo este tiempo mientras duraba la colección de Shattered Web iba haciendo openings de las cajas de Shattered Web a 60-70 céntimos pero por cada una que compraba para abrir compraba dos o tres cajas para en un futuro venderlas sabiendo que iban a revalorizarse la caja de Shattered Web yo las compraba como es que no me acuerdo cuánto llegaron a costar pero como 50 céntimos 60 quizá vale como veis costaban 40-50 céntimos 60 bien pues yo lo que digo cada vez se compraban 135.000 cajas a 60 céntimos el problema el problema de las cajas es que se van abriendo y se han dejado de dropear y esto ha hecho que de costar un euro en solamente un mes lleguen a costar dos euros y pico lo que quiere decir que yo por haber estado comprando durante mucho tiempo muy baratitas a día de hoy puedo decir que tengo un montón de cajas de la operación Shattered Web que me costaron 70 céntimos y que a día de hoy ya he multiplicado su precio por dos pero sé que llegarán a costar cinco pavos como muchos de vosotros me diréis yo es que no tengo dos euros para comprar cajas de Shattered Web este ejemplo funciona para absolutamente todo compré pegatinas de atrapado en la telaraña un montón de ellas pegatinas atrapados en la telaraña holográfica un montón de ellas y aún compré otra más que si no me acuerdo la tengo que tener por aquí que es la de Shattered Web fijaros cuando os digo que compré un montón que por cierto me costaron un precio lamentable y cuando hablo de un precio lamentable es un precio lamentable o sea menos de 10 céntimos ¿qué pasó cuando dejaron de dropearse? que de repente plas aquí es cuando se acabó la operación de Shattered Web de pasar a costar de menos de 10 céntimos a costar el doble todas y cada una de las pegatinas que tenía que me habían costado el precio que a todo el mundo las estaba quitando porque eran gratis me costaban ya el doble dejé de comprarlas en el momento que subieron bajaron un poco y me asusté pero de repente mirad lo que ha pasado ya cuestan 40 céntimos cada una de las pegatinas en menos de un mes se han vuelto a multiplicar por dos pues bien como estas pegatinas ya no se van a dropear cada vez van a quedar menos en el mercado de hecho haceros un cálculo de que bueno pues se vendían 7000 al día de hecho aquí hay 7000 vendidas 5000 7000 bueno aquí ya no te cuento 12000 vendidas en un día quedan 7340 7340 sabéis lo que significa esto que en el momento que queden 1000 esto costará 4 euros y en el momento que queden 100 esto costará 50 euros y por suerte tengo un montón de ellas y me encantaría que este vídeo lo podamos ver en 2025 y recuerde que tengo un inventario de Steam el cual se ha revalorizado tanto que no sé igual me compro un avión a todos mis amigos hace muchísimo tiempo les dije comprar la pegatina Gold Web cuando acabó la operación de Seattle Web que fue más o menos por aquí de hecho fue el 7 de julio costaba 384 todos mis amigos compraron pegatinas a 380 350 algunos de ellas 370 bien yo compré también un montón y a día de hoy podemos decir que cuestan 7 euros en apenas desde junio hasta julio se han multiplicado por 2 y costarán un montón de dinero por supuesto si tenéis la duda Tito Pogue también compró un montón están aquí aquí están mirad pensad que cada una de ellas me costaron 2 euros 1 euro y medio y ahora mismo cuestan 7 y tengo todas estas bueno pues esto es lo que he estado haciendo durante años mientras varias pegatinas se revalorizaban vendía la mitad para volver a comprar pegatinas baratas que se volvían a revalorizar vender la mitad y a día de hoy puedo decir que tengo todo esto absolutamente todo esto por 30 euros y estamos hablando de pin de aullido que cuestan 60 70 euros tengo un montón de grafitis aquí que recuerdo que los compré a 5 o 6 euros y cuestan 20 que me he dado cuenta hoy la de la pegatina corona que me compré 3 de ellas gracias a una pegatina que se revalorizó un montón de 2014 que sería alguna de estas que tenía también un montón las vendí y volví a comprar y es que me he dado cuenta que con una sola inversión que me saliera bien de cientos que he hecho o sea las cientos me han salido bien pero una de ellas me salió espectacularmente bien que fueron las pegatinas de la corona compré bastantes de ellas baratas y es que hace nada vendí una sola pegatina de la corona por 360 euros lo que ha hecho posible que esta unidad de almacenamiento todas estas pegatinas las haya comprado con la venta de esa con una pegatina que me costó 20 y pico euros o 30 y pico he conseguido absolutamente todo esto que las compré por cierto cuando estaban baratas bueno estas pegatinas actualmente yo las compré a 4 o 5 o 6 céntimos y están ya a 60 y tengo mil objetos aquí la pegatina de la corona la vendí a 350 euros hará como 5 semanas 6 semanas y gasté unos 70 80 euros en comprar mil pegatinas es decir 8 céntimos la pegatina bueno pues si os digo que me gasté 80 euros y que esto ya está valorado 5 semanas después en unos 350 es decir con un cuarto del precio que me costó vender la pegatina de la corona he recuperado otra pegatina de la corona es decir si vendo esto podría tener pero es que además con la pegatina de la corona que saqué compré también un montón de cápsulas de autógrafo de 2019 que también se han revalorizado como locos que yo lo veo y me asusto y no sé de verdad o sea os he dicho 10.000 dólares pero creo que más porque estas pegatinas en enero febrero que costaban 30 céntimos cuestan un euro y medio y este es un ejemplo pero es que he hecho alguna inversión de 3-4 euros que ahí ya es donde dices joder es bastante dinero pero es que estas que me gasté un euro 2 euros como máximo incluso algunas menos de un euro a día de hoy están a 10 pavos no perdón esto tiene que estar mal a más a 17 euros bueno chavales conclusión de esto si alguno de vosotros vais a invertir pensar que todo depende del dinero que tengáis y lo que queráis invertir pero que para comprar skins siempre va a haber tiempo y todas las cosas de Counter Strike que sean antiguas se revalorizan y no solo porque sean antiguas las pegatinas de Shattered Web todas han subido de precio un montón estas las compré a 40 céntimos me acuerdo perfectamente y las compré diciendo dios están muy caras están muy caras porque las compré a 40 céntimos pues por aquí las compraría 2.500 vendidas compré un montón de verdad un montón a 40 céntimos cuestan un euro 5 meses después estas las he multiplicado por 2 y diréis ¿dónde están esas? no las he visto tienen que estar aquí también aquí están todas estas y claro o sea mientras compraba objetos del 2014 como estos que en 2014 costaban un euro o dos o tres y a día de hoy 5 años después o seis cuestan 150 euros 200 la pegatina de Kenny's de 2016 la de Eni de oro todas estas me han salido gratis vendiendo parte de todo lo que invertí conclusión de esto yo no sé si os mola este rollo pero en caso de que os mole iré trayendo un vídeo mensual diciendo en lo que voy invirtiendo porque creo que os puede molar bastante esta cápsula de pegatinas se llama guantes de 20 céntimos compré mil guantes a 20 céntimos cuestan 60 céntimos es decir por cada uno he conseguido tres está guay pues nada chavales espero que os haya molado un montón el vídeo me había sacado todas las cosas que quería explicar porque si recordáis hace muchísimo tiempo hacíamos opening de una cápsula de pegatinas la cual obviamente compré un montón de estas cápsulas y estaban tiradas de precio a día de hoy cuestan un euro cuatro y nueve y a mí me costaron recuerdo que menos de un euro todas o sea es que depende en lo que invirtamos y sobre todo el tiempo que pase ganamos más dinero o menos y bueno esta que me costaba cuando me caían 18 euros que cuando me caían no me gustaba nada y lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer pues me caería por aquí hacía un montón de opening de cajas de estas cápsulas porque tenía un montón de cápsulas compradas y a día de hoy pues las puedo vender a 100 euros y de verdad me salieron gratis abrirlas ¿qué quiere decir esto? que todos los opening que veis en el canal todo el dinero que meto en Skin Club todas las skins que voy sacando a la larga de verdad me han salido gratis por eso mismo cuando mucha gente me dice poca no te gastes tanto dinero que de verdad luego el niño necesita para su carrera no os preocupéis chicos yo lo tengo todo controlado y ahora es como de aquí a dos meses me voy a la mierda pues nada chavales espero que os haya molado un montón el vídeo como digo quiero ver que este vídeo lo reventáis a muerte si queréis que dentro de un mes veamos la diferencia de los precios de hoy de las cosas que invertí adentro de un mes sería la hostia y ver la cantidad de dinero que hemos podido ganar en un mes con inversiones que empezaron por 30 euros es de locos si pudiera volver en el tiempo al igual que muchos de vosotros muchos jugarían a la lotería muchos otros no sé qué yo de verdad me metería aquí mil euros compraría todas las pegatinas que ahora mismo cuestan 15 mil euros sería multimillonario tío nos vemos amigos live favorito ya está ah por cierto lo que os decía yo les dije a mis colegas de comprar la world web ahora que cuesta pasta y ahora les estoy diciendo que bueno pongan un precio tope para venderlas y reinvertirlas ¿sabéis lo que me dicen? ¿en qué las reinvierto? porque se fían de mí me gusta nos vemos adiós